La lucha entre pandillas sigue causando víctimas mortales en nuestro país. Es el caso de Giovanni Calderón Morán, alias El Piojo, de 37 años de edad, presunto pandillero de la Mara 18, quien fue asesinado de dos impactos de bala producidos por arma calibre 9 milímetros. El hecho sucedió en el interior de un autobús de la Ruta 55 en la zona del Cantón Primaverita, en Santa Ana. A las diez y media, el bus venía de abajo, venía de abajo y cuando venían los cheros que estaban en el bus venían había el señor motorista y yo estaba allá arriba, mi papá venía a comprar unos cigarros aquí en la tienda oía los balazos, mataron a uno y me dijo, le acaban de darme y él iba espantado, había ido a comprar otras tiendas, pero qué, y espantado iba él, va diciendo, bueno, dijo, le dieron a un muchacho ahí, dijo, ¿a quién será? y me di cuenta yo de que el hijo de Don Fito era. Según informaciones policiales, la víctima ya había sido objeto de amenazas. Según testigos, fue asesinado por miembros de la pandilla rival cuando regresaba de visitar a familiares. Sí, era de la 18 de aquel lado, medio de la zona. Bien, aquí vivía antes con la mamá y la señora. En el que le mataron a la mujer, el cambio de ruta, él se fue para allá, para las colinas. Aquí después se ha fregado, mire, aquí está colorado, aquí un montón de mareros que se habían soltado, se estaba jodiendo ahí. Posterior al hecho, la Policía Nacional Civil montó un operativo de búsqueda de los hechores, pero no se reportaron capturas. Con imágenes de Jaime Gómez, David Núñez, ATV Noticias.